¡Gracias! 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 Muchos felicidades son El muero de la igualidad Y niñas de mujeres de las latas arriba Niñas de mujeres de las latas arriba Niñas de mujeres de las latas arriba Pasas, 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 pasas arriba Pasas, pasas, pasas arriba Ey, 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 ey Rocío, Rocío, Rocío Maradero, Perú Cominaciones Juan de la Rocío El de la Guadalajara El de la Cataluña El de la Cataluña Siempre Arriba, Quirú El de la Cataluña Dice, 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 Dice! Dice, 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 Dice... Es inglés por lo que no aquí está Allí va a girar, son de boca por acá Allí va a girar, amaya acá por acá Pero siempre me lo siento Me dio rebando, mal y con mi mamá Se va a arruinaros, que ella está la mamá Vamos a grabar, somos Y vamos a grabar, somos Y vamos a grabar, somos Arriba los enteros, arriba los enteros Arriba los enteros Y vamos a grabar, somos Arriba los enteros, arriba Eso La mano es arriba, la mano es arriba, la mano es arriba La mano es arriba, la mano es arriba Y no da que te quede hacer Dice Casi, casi, no, casi, no Casi, casi, no, casi, no, casi, no, casi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!